El regidor Juan Portal Pizarro, en representación del alcalde provincial de Cajamarca, Andrés Villar, resaltó la necesidad de estos espacios para potenciar la lectura y escritura en los jóvenes, adolescentes, niños e incluso adultos, entre otros amantes de la lectura, de esa manera contribuir al fomento de la cultura. Todo libro bueno se hace viejo, porque todo libro viejo es bueno. ¿Y dónde se encuentran los libros? Pues en las bibliotecas. ¿Y qué mejor darle ese impulso, ese paso para nuestra cultura, para nuestra educación, sobre todo nuestra niñez, nuestra juventud, que son el presente y futuro de nuestra patria y de nuestra provincia y de nuestros caseríos y de nuestros distritos, potenciando las bibliotecas, potenciando el hábito lector y sobre todo llevándoles al amor por la lectura. Alcaldes de los distritos de Jesús, Los Baños del Inca, Namora, Chetía, entre otros, que participaron del lanzamiento virtual, reconocieron la importancia de la lectura y saludaron dicha iniciativa, que busca también fortalecer la identidad y difundir la cultura propia de Cajamarca. Finalmente, Alex Alejandro, director de la Dirección de Políticas Bibliotecarias de la Biblioteca Nacional del Perú, afirmó que es un logro crear esta red de bibliotecas.